Yo, como líder de la Liga de los Villanos, voy a pediros un favor. Está en vuestras manos aceptar o no, pero habrá consecuencias para el que decidan ayudarme. Vamos a secar a mi hermana Tsuki y a nuestro compañero de esa cárcel. Para ello, lo único que se me ocurre es que uno de nosotros se deje capturar e introduzca esto. ¿Estáis conmigo o no? Sí, porque no, será divertido. José, me está cagando el chocolate, debería ir a por más. Vamos, mordido. Venga. Vamos para adelante. Voy a retarte un poquito más deprisa. Claro, claro. Hola, ¿han traído a alguien nuevo? Que no eres tan valiente. Tanto villano, tanto villano y al final, ¿qué? Al final para nada. Igual te pillamos. No pegues a mi compañero, te voy a tasear. No tienes ni idea. ¡Qué guapa! Vamos para adelante. Lígate villano, lígate villano. Para nada, mira. No sois tan buenos, ¿ah? ¡Cierra! Anda, qué malos, qué mal rollo. ¡Cierra para adentro! ¡Dios! ¡Cierra para adentro! ¡Cierra para adentro! ¡Cierra para adentro! No, solo en mi imaginación. Estoy loca. Estoy loca. Muy loca. Bueno, me hubiera gustado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me ven! ¿Qué mierras? Mi hermano vendrá, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué mierras, tú? ¡Pero si no hay nadie! ¡Tierra para adentro! ¡Vamos! ¿Pero si no hay nadie? Anda, sí que es poderoso. Tengo que contárselo a los demás. ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Killiam! ¿Qué pasó? ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿No lo has visto? Oh, se estaba cuidando a la niña. ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Tengo que contaros algo. Pero están... ¡Veniros! ¡Veniros! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vale! Aquí no hay nadie, ¿no? ¡No nos vigilan! ¿Dónde están los demás? Pero no hace cámaras. ¡Ah! ¡No! ¡Aquí no! ¿Y micrófonos? En teoría los destruyimos anoche. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días y yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tarek! ¡Tarek! ¡Tengo que contaros algo! ¡He visto que han traído a una chica! ¿Cómo? ¿Cómo que han traído a una chica? ¡Sí! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Ese la ha llevado hacia la zona de donde nos pinchan esas cosas! ¡Pero...! ¡Bueno! ¡Tarek a una chica nueva! ¡Hay que hablar con ella! Pero es raro que no haya dicho... que no nos hayan dicho nada de que iba a entrar más gente, ¿no? ¡Oh! Sí, y la habitación ahí no quedan más habitaciones libres. ¡Claro! ¿Qué es eso? Pero... Yo la he visto. Igual ponen una en la planta de arriba o en la planta de abajo, que no nos dejan pasar nunca, pero bueno. ¡Hay que averiguar quién es! ¡Qué emocionante! ¡Vamos a tener una nueva vecina o una nueva amiga! ¿Y cómo es? Esto no me huele bien, ¿eh? Estaba mal rollo su mirada. Era como muy fría, como... como si no tuviera... no sé. Era raro. ¿Qué color tenía el pelo? Ah... oscuro. Eh... yo ahora... ahora vengo, ¿no? Era muy guapa. No me estoy fiando de esto, no sé qué está pasando. Un segundo, ¿no? Vale. Voy a mirar una cosita, voy a comprobar una cosita. ¡Oh! ¿Qué es lo que va a hacer? Va a espiar. O a ir al baño. Creo que se cola en la habitación de... no sé o qué. ¿Cómo? ¿Se va a colar en mi habitación? Sí. ¿Le gusto? Es guapo, pero... ah... vaya... Pues... nada. Tenemos que ir y espiar. Mira, vamos a hacer una táctica para colarnos en la zona de donde nos pinchan. No sé cómo se llama. Ah, pues claro, tenemos que decirle a los guardias que tenemos justificante para que nos lleven a pincharnos. ¿De dónde sacamos justificante? Nada, le hacen mucho daño. Además, se escuchan muchos gritos. No me se tocan, ¿verdad? Yo no he escuchado ningún grito. Y... una pregunta. ¿De dónde sacamos justificante? Ah... pues... Pues los inventamos. Decimos que es un justificante virtual, que no existe físicamente. Claro, claro. ¿Y por qué no nos hacemos daño? Vale, vamos a darnos una paliza y que nos lleven al hospital. Hombre, no. Es más fácil que fijamos, ¿no? Ah, es como que fijamos. A ver, mírame. Yo te doy una pofeta. A ver, yo os podría dar... Hola, hola. Eh, señor. Usted es nuestro amigo, ¿no? ¿Abar? ¿Cómo que amigo? ¿Qué pasa? Claro. ¿Al final qué vamos a comer? Sí, sí. ¿Abar nos va a comer algo rico? No, la chica. ¿A ver las gafas? Vamos a tener una vecina nueva, ¿verdad? Quinta las gafas. Me gusta. Es que te pego con jeja, niño. Eh, pero ¿tenemos vecina o no tenemos vecina? ¿Qué vecina? ¿De qué hablas? No ha venido nadie aquí. No, señorita, por favor. Aquí no ha habido nadie. No han cerrado nadie más. Creo que se ha fumado por... Creo que... Que no, pero que yo, yo... No había nadie. Yo creo que está escuchando voces como... Es que está escuchando... Es que a lo mejor es la muñeca. ¿Estás bien? Creo que la muñeca en estancia. Señorita. No, estoy muy malita. Deberían llevarme al médico. No, 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 no. Sí, luego mandaremos... Tenemos que hablar. Luego mandaremos gente para contar, a ver, el medicamento, a ver qué sucede. Ah, pero no me empujes. A ver, cuidadito, no se hagan daño, ¿eh? Yo voy a seguir con mis cosas. Si querréis algo más, podéis avisar por guardia. No digan nada, no digan nada de eso. ¿Cómo que no? Pero no se lo diga. Cuando sea el toque de queda, nos vemos abajo. Tengo que hablar. Tengo que hablar contigo. No, un tema importante. ¿Pero es una cita o no? Chicos. No. Mira lo que he encontrado. Vaya. Un conejo, ¿dónde ha salido? ¿Este es el de la paella que vamos a comer? No, hombre. ¿Está malo a comer? Pero no íbamos a comer croquetas. ¿Vas a comer un conejo? Es mi algo que de conejo. Venga, mejor nos puede hacer compañía. ¡Mmm, qué rico el conejo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿A ti también te gusta comer conejo? A mí me encanta con tomate. ¿Hace trucos? Pero no me gusta porque este lo veo vivo, así que ya no me gusta. ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está? Allí está escondido, lo habéis asustado. Ah, ¿pero no lo vamos a comer o qué? ¡No! No, pobrecito. Me gusta. ¿Podemos adoptarlo? Vamos a llamarlo... No, 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 no. ¿Qué nombre le ponemos? Mister... Vasbunny. Misterbunny. ¿Y cómo sabemos si es chico o chica? Pues vasbunny. Pues mírale y a ver si tiene... No, no, si tiene ni colita o no. Colita tiene. A ver, cola tiene, pero... A ver, yo experto conejo tampoco. Claro, te transformas en él y a ver si eres emprano macho. Ah, igual le gusta el chocolate. ¡No, el chocolate no! ¡No, el chocolate no! ¡No, el chocolate no! ¡No, el chocolate no! ¡Se va a poner nervioso y se va a acelerar! ¡Ah! ¡Espensará ya todo en pincha! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, ya me ha perdido el pie! Ya la ha liado. A ver, ¿qué es la glacia? Vaya, hemos perdido el conejo. Ya no tenemos mascota de grupo. Ya no tenemos para cenar. Bueno, pues será Kilian nuestra mascota de grupo. ¿Y la persona que me ha... Ah, por favor que me miras... ¡Oh, he escuchado algo! ¿La has escuchado? No, otra boca. Ah, no... ¡Eh! ¿Pero se están chivando los guardias? ¡Pero, Kilian, espera! Toma. Igual es como la señorita Norris. ¿No eras la mascota del grupo? Toma. No, ¿eso qué? No, yo no soy la mascota del grupo. ¡Ah! Toma. ¡Míralo, mira! ¡Mira, viene por nosotros! ¡Oh! ¡Mira, ¿qué? ¡Oh! ¡No, vamos a por ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ahí no podemos pasar! ¡Pasa! Yo no te recomendaría pasar por ahí. ¡Mira, que vuelve, que vuelve! ¡Vente! ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¡No, nada, nada, nada! ¿Y si usamos el conejo para colarnos? ¡Oh, va a ser imposible! ¿Con la cámara o qué? Pero bueno, yo estoy cansada y en un rato es el toque de queda. ¡Ay, que no me lo recuerdo! ¡Recuérdate! ¡Casi pesado! ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué hablas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Debo? ¡Qué tía madre! Creo que quiere pedir monacita. Pues le voy a decir que no. ¡No sé de qué hablas!